No hay cohetes wey, son detonaciones wey Fueron disparos wey, porque no hay juegos artificiales wey Hay una vía de escape hacia acá ¿Y tú viste luz dices no? No, es una transmisión que da al principio de la... No te pases wey Bestia wey, son disparos wey Oigan, acaban de disparar, porque estamos todos sacados de pedo Acabamos de iniciar la transmisión y acaban de ver detonaciones de arma aquí atrás Andamos todos así porque... Bestia Si porque miren, estamos aquí y se escucharon para allá Y no se ve ningún fuego artificial en la parte de arriba O sea, ningún fuego artificial se ve en la parte de arriba amigos Esos que son detonaciones de arma De hecho, ahí anda igual Noxer grabando, vean hacia allá Nos ha sacado de pedo eh, nos ha sacado... Nos ha sacado de... no sé si lo hayan escuchado Porque apenas di iniciar transmisión y... Pa, 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 pa... Sonó... Y dice Noxer que escuchó... Que aparte de las detonaciones Que vio luz donde vamos a ingresar, no como tal Pero hasta el fondo O sea... Este inicia muy turbio Guadalupe Rodríguez, mamita Gracias por aperturar el superchat Se lo agradezco mucho Igual a Ana Cisneros Aquí dejando mis likes Saludos a todos Gracias Anita Muchas... muchas gracias Por el apoyo Uff... Se estuvo turbio Los chicos están tocando el tema de las detonaciones que acaba de haber eh Saluditos a todos, familias hermosas Gracias Erika, 31 mesesotes Bestia Más de dos años Erika Muchas gracias Erika por esos 31 mesesotes en el canal Te agradezco mucho Gracias amiga Bueno, vamos a empezar a... Distribuir Vamos a empezar a distribuir esta onda Y a darle duro y tupido No vamos a tardar Porque... Ya me dio cosa Ya me dio cosa la neta Pero pues bueno Vamos a ver... Ahí están todos los miembros Isabel Cristi Muchas gracias por esos 10 mesesotes Gracias mamita Gracias Patricia Monguiano Igual bendiciones ¿Y es donde vamos? Para donde vamos Dice Noxer que si las luces las volvió a ver ahorita y es hacia donde vamos Rayos 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 Gracias Gracias por comentar el Paypal Te agradezco mucho Ok Pues solo voy a distribuir Denme dos minutos Mientras ustedes igual pueden ir dejando su like Y pueden ir distribuyendo Y empezamos, vale Y empezamos la transmisión Estoy distribuyendo Estoy distribuyendo Eh... Estoy distribuyendo Espérenme tantito Saludos a todos los que van conectados Gracias a todos los miembros Creo que hubo miembros más después de... Erika La reina de California Saludos Gracias por esos 5 mesesotes reina de California Muchas gracias Carmen Pérez Muchas gracias mamita Por esos 19 mesesotes Muchas Pero muchas Muchas gracias Oigan Eh... Les voy a comentar rápidamente Veo que somos un chingo de miembros la verdad No les he dado nada Por eso El día de hoy Eh... En la madrugada Voy a grabar Solamente para miembros Esto lo... Yo me... Me he estado durmiendo temprano Bueno temprano para mi Media noche Una de la mañana Pero... Pues la neta Tenemos muchos miembros en el canal Y repito No se vale Que no les... No les... Esa 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 Segunda La Dovaline muchas gracias bueno entonces pues voy a tener que voy a ponerme pilas y el día de hoy o más bien a rato en la madrugada voy a transmitir solamente para miembros una casa embrujada una casa donde pasan cosas paranormales y no les voy a decir nada más pero aténse pendientes voy a ver si puedo hacerlo hoy en la madrugada o mañana vale voy a ver si puedo hacerlo a rato en la madrugada o pasado mañana en la madrugada pues porque está medio complicadillo igual está medio complicadillo pero bueno eso con todo así que los que igual quieran a qué hora va a ser en la madrugada porque lo que vivimos pasa entre dos o tres de la madrugada más o menos de hecho ha pasado hasta las cuatro en la mañana pero no lo voy a decir más es un lugar que la neta pasan cosas paranormales y lo puedo confirmar yo lo puede confirmar Rafa lo puede confirmar Shava lo puede confirmar Chris lo puede confirmar el hermano de Rafa estamos en vivo listo ahí está sí yo sé es la casa donde estamos quedando y lo voy a transmitir solamente para miembros vale esto lo hago como un extra no para los miembros que tiene tiempo que no les doy nada y apoyan el canal vale yo creo que ya no la historia para no para que no nos veamos tan choreros ahí bueno vamos vamos a empezar Anita Villaronga muchas gracias por apoyar el canal muchas muchas gracias por el apoyo te agradezco mucho gracias por apoyar el canal muchas gracias qué discriminación ahí van a empezar ya lo dije es como si yo no hubiera hecho nada es como si yo no hiciera nada después de mi live esto es un extra que yo doy por los miembros creo que si entienden o sea si se entiende esa parte verdad espero y logren entender que lo hago porque hay personas pues que están mes con mes pues en miembros no ya regalaron y miren y todavía ya regalaron 40 membresías ahí no debe pasar Valeria Meneses muchas gracias por apoyar el canal muchas gracias y gracias a Gustavo Luque por esas 40 membresías hermano Luis González Ibarra saludos Gerald de Guadalajara Dios te bendiga gracias besotes gracias por el apoyo me van a sacar las tripas logramos cruzar o cruzas o no cruzas hola chalitra no Heriberta no digo eso y por eso transmito todos los días para todos ustedes todos los días huellas de las camiones esas son las huellas donde van a dejar los cuerpos apagó la luz si apagó la luz carnal no ya valió gorra este pedo yo creo que no no hay que entrar no no güey si ahí están es taxi carnal si normalmente los taxis son los que andan y el vato adelante trae gorra y todo el pedo si es que como veníamos con luces no aún no se bajan está raro esto de hecho no es un lugar para estacionarse va ahí no se pueden estacionar nos han visto un taxi vean bueno no sé si es un taxi pero parece oye creo que el vato ya bajó no lo veo ni cuenta nos dimos ahí baja ahí baja ahí baja no se ve que están haciendo algo y estos vatos estaban cuidando bestia amigos esto se ha puesto complicado apenas íbamos ingresando y está un auto que no debería estar estacionado no es mucho amigo pero colaboro para tu asomo dios los proteja los quiero mucho alis besotes muchas gracias alis muchas gracias por el apoyo gracias ya nuestra amiga y vos y vos igual muchas gracias gracias te agradezco mucho el apoyo no eso está raro carnal si como veníamos con las luces yo ya no veo al vato está muy raro gente ahí está miren a mí no me da muy buena espina esto ahí está estacionado esto a mí no me da muy buena espina vean ahí está estacionado el auto estamos en un lugar realmente peligroso que en cualquier momento esa luz verde que es bueno aquí si pasa el tren sí ahí sigue eso es lo que estoy escuchando gente adentro son monedas adentro esa luz que viene allá ¿la verde? no un carro allá mira ¿ya lo viste? sí no bueno pues déjame decirte que para allá hay otra entrada hay otra entrada pero es muy raro que entren también por allá imagínate bestia amigos otra vez sin luz ¿qué pedo? nos acercamos a ver ¿qué pedo? porque no me gusta sentirme así es muy extraño es parte de los lugares ahí llegó otro carro hay otra camioneta al lado de la nuestra no eso está muy raro no tenía por qué o sea no tiene por qué estacionarse exacto todo estaba bien hasta que ese carro se estacionó ahí y no debería estar ahí el lugar es peligroso el lugar si está peligroso como tal este hay de dos es un pinche albur o nos metemos a grabar y nos pasa algo o podemos grabar y no nos pasa nada exactamente eso sí como en todas las locaciones ¿no? exacto que hasta ahorita yo creo que es un lugar activo ¿no? de hecho el último que encontraron aquí fue hace dos meses aproximadamente unas personas allá atrás y va apagada esa moto ¿quién la apagó por ejemplo? la moto va apagada una moto ahí está estacionada este pues con signos de que le sacaron información de una u otra forma ¿de estar por ahí? este es el pedo este lugar sí está muy muy peligroso está muy cabrón yo por eso casi no vengo de este lugar hasta aquí no te gusta venir casi acá no güey y veniste porque somos varios me imagino exacto güey de hecho este lugar yo siempre lo he comentado para grabarlo dos personas es un pedo por el tamaño del lugar y por lo peligroso que está ahorita chiflaron han chiflado están chiflando por allá es un problemón güey porque te puedes perder fácilmente pero sí güey la nota yo este lugar para grabarlo como tal yo se lo dije a Chava yo no quiero grabar ahí güey pero si ustedes insisten que quieren grabar adelante yo por mí me voy con ustedes güey y nos arriesgamos pero sí a mi parecer este lugar no güey es lo mismo que le comentamos a los chicos porque yo ya vine y de hecho Chris ya vino aquella vez éramos un chorro y éramos como diez cabrones pero veníamos bien alusados y pasaban motos pero del otro lado echaban las patria motos pero veníamos bien alusados oye estabas comentando que hay un cuarto específico donde los torturados te voy a poner este aquí bro donde los torturados torturados si están hasta el fondo en la parte de atrás es donde llevan a la gente y pues que duermen ahí lo vas a poner Chris lo vas a poner Chris si no 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 o sea hay un lugar muy específico ahorita ya viene la historia el lugar puedes contarnos desde el inicio aprovechando que estamos sin luz más que nada esta es una planta química la cual fue tratadora de varios químicos te estoy hablando de 1950 aproximadamente hasta principios del 2000 2006 la abandonaron porque no contaban con todas las medidas sanitarias ni de seguridad para los trabajadores había yo creo que en un año hubo aproximadamente unos 50 trabajadores que fallecieron en este lugar por diferentes consecuencias unos por enfermedad a causa de los químicos y otros tantos pues por accidentes laborales no cubrían con todas las necesidades que eran para la fábrica para la planta desde ahí quedó abandonado exacto les metieron una multa millonaria de millones de dólares los cuales el dueño dijo ni madres yo no voy a pagar esto mejor me pelo de un día a otro despedimos a todos nos pelamos de México y hay que se quede la fábrica pues ahí quedó quedó un abandono despidieron a toda la gente este lugar quedó un abandono muchísimo muchísimo tiempo hasta que en cierto año del 2000 avanza avanza está avanzando y lentamente si se puede meter acá carnal si se puede meter por aquí pero ya de este lado ya no va a poder porque está levantado y viene no se va de largo ¿qué es? es como un carrito ¿verdad? si ¿pero por qué se estaciona a ver? sabe güey está muy extraño a lo mejor güey puede ser un halconcillo este pues el lugar quedó abandonado aproximadamente en 2010 fue cuando empezaron a encontrar pues personas desvividas en este lugar pues por todo lo del por todo lo de lo de las personas malas pues personas peligrosas desde el 2010 hasta la fecha se han encontrado aproximadamente aproximadamente entre 150 180 restos en este lugar que han desenterrado también y muchos que no han encontrado que dicen que todavía están enterrados bajo la montaña que se ve al fondo este lugar si es muy peligroso yo personalmente les digo otra vez no me gustaría venir a grabar aquí es uno de los lugares que me gustaría descartar ya de mis transmisiones por el simple hecho de que es un lugar muy muy peligroso bastante peligroso tanto así de que llegan camionetas se meten y pues como lo escuchamos hace rato detonaciones y salen así es este donde los dejen quien sabe es un problema yo ya le había comentado les repito a Chava del lugar le dije sabes que ya habíamos ido una vez wey pero éramos un chorro ahorita somos menos y pues corremos con la suerte por así llamarlo de que nos llegue gente el lugar está activo todavía por personas malas pero pues ahora si se quieren refar ustedes adelante me dijo que sí y pues aquí estamos pero sí por mí la neta yo no grabaré aquí perdón por traerte aquí carnal es el carro no ya nos traen en seca en seca carnal en caso de que veamos luces pues corremos bueno entonces es la historia del lugar exacto gracias así lo pueden encontrar en facebook youtube noxer exploración urbana vale para que vayan a apoyarlo a seguirlo es nuestro contacto aquí en guanajuato león guanajuato yo ya he grabado con él en su cristo ya hemos grabado con él tiene muy buenas vacaciones Rafa vamos tantito ¿no? vamos nada más a verificar que no se haya estacionado allá adelante para estar no pues sé que se haya estacionado adelante ahí hay una luz es del tren ahí viene el tren oye vienen los si güey bueno ahí viene el tren lo que van a ver a continuación es el chuchu están chiflando amigos si nos cae gente no vamos a tener lugar para correr o sea si llegan a entrar madre me asustó mi sombra todo bien amigos viene el tren chuchu 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 aquí viene el tren chuchu El tren más corto del mundo. Ok, pues ahí vamos a ingresar. ¡Ruido adentro! ¿Tú oye que escuchaste que hablaban, verdad? Sí, carnal, hay una troca allá adelante. Oye, háganle zoom, háganle zoom, háganle zoom. ¿Sí es? Háganle zoom. Tira la luz, tira la luz. ¿Sí es? Sí, güey. Hay una camioneta blanca, güey. Sí. Verga, güey. Oye, en tu mauser hay una camioneta blanca, carnal, hasta el fondo. ¿Quién me agarra mi like? ¿Quién me agarra mi like? ¿Quién me agarra mi like? ¿Quién puede agarrar mi like? Para que yo le haga tiempo. ¿Quién me agarra mi like? Carnal, es una camioneta, güey. Sí, es una camioneta, güey. Sí, es una camioneta blanca, carnal. Por eso escuchaba ese vato ruidos. Y yo acabo de escuchar ruido. Ahí está, eso blanco que ves es una camioneta, güey. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, cabrón. Ey, ey, ey. ¿Truchas, eh? No, no, no es camioneta. ¿Qué es? Entonces, no es. Dice yo que se meja como camioneta, pero que no es. Ok, vamos a entrar ¿Dónde lo escuchaste? ¿Hay alguien? ¿Dónde lo escuchaste? 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 ¿Adentro? No manches ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo escuchaste? No, yo nunca había venido para acá Primera vez Que ingreso a este sitio Y realmente se siente la tensión Recuerden que ya un carrito Nos estaba vigilando ¿Dónde lo escuchaste? 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 el día de hoy, seguimos avanzando, estamos mapeando la zona, tratando como de mirar hacia alrededor, viendo si vemos gente, algo indebido, ese es un auto con música carnal, es un auto con música güey, aquí la casa más cercana yo creo que está a kilómetros, no hay nada, es una zona, esta es una petroquímica, planta tratadora, de químicos, pero está en una zona como baldía, todo alrededor, no hay casas, no hay nada, no hay nada, todo el químico lo dejaron aquí, polvo, creo que era amoníaco, había otro que era cancerígeno, no manches, bendiciones y muchos saluditos, gracias Wanda González, te mando un besote mamita, gracias, perdón si les tiré, estoy checando atrás, ¿será que ya viene cargado? son un carro en terracería, ¿verdad que sí Rafa? a ver, vamos, 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 ¿qué onda Justin? gracias por esos siete meses, carnal, gracias igual quiero agradecer a Chelitra, que no había visto que mandó sus membresías, igual muchas gracias Chelitra, Gustavo Luque, gracias por sus membresías gracias en serio por apoyar el canal aquí anda gente, hay pisadas y toda la onda es un vehículo pesado, sí es un vehículo pesado y entran con botas, son de botas está enorme este lugar aquí vienen los chicos acá vienen más cuartos se siente se siente la tensión, la tensión, tensión bendito, no dicen la gente que vivía aquí cerca también se enfermaba y se padecía mucho de las vías respiratorias por la refinería ah vean, otro dato que nos están agregando aquí un dato muy importante, muchas gracias, muchas gracias, gracias por me encanta cuando participan y agregan información valiosa a la transmisión recuerden que pues nosotros investigamos un poquito pero quieren como las personas que viven aquí que nos que nos puedan brindar más información miren amigos les quiero pedir un favor rápidamente mientras continuamos la exploración vean ustedes están aquí viendo la transmisión tal super chat o sea el chat y todo les puedo pedir un favor me podrían hacer un favor grandemente sabemos más de mil cien personitas no sé si alguien me puede hacer los que están aquí aparte de que si pueden dejar su like estamos tratando de llegar a 600 no sé si me pueden hacer un favor aparte de dejar su like no sé si me puede hacer el favor claro ok ahí va el favor aparte de que dejen su like caso es que ahorita están en la transmisión pero me encantaría si pueden salir tantito no es como que salgan no pero si pueden buscar tantito amigos esto vean en el buscador pueden buscar soy gerald no sé si puedan buscar soy gerald miren soy gerald así busquen soy gerald aquí mismo en youtube hey bendito conejo dije quién viene si todos los chicos están del otro lado ah no un conejo wey salió de aquí dije quién va la bestia bueno ok buscan soy gerald en el buscador amigos miren les va a salir así y vuelven a entrar a la transmisión es todo lo que van a hacer en el buscador de youtube así buscan soy gerald aquí aparece mi live y vuelven a entrar es todo lo que tienen que buscar amigos es todo lo que tienen que hacer no es cosa del otro mundo y van a decir para qué esto les va a ayudar a los que no les llega la notificación que les llegue la notificación amigos vale agradecería mucho si lo pueden hacer para que les llegue la notificación bueno ya lo hice ok háganlo por favor si los que somos más de 1100 les invito a que lo hagan me van me van a ayudar muchísimo y a ustedes igual a que les llegue la notificación cada vez que yo transmita si lo pueden hacer por favor listo muchas gracias en serio parece nada pero eso les va a ayudar les va a ayudar a las personas que dicen que no les llega la notificación les va a ayudar mucho hagan eso amigos lo pueden hacer cada vez que se acuerden y listo vale muchas gracias a todos los que lo están haciendo ok miren acá hay un líquido que se derramó no sé si alcanzan a ver líquido amarillo debe ser algún químico o algo algún polvo nunca no se derramó no se derramó que se derramó quiero que ni la notificación o no se derramó que se derramó luces 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 Hijo de tu madre, es Rafa, es Rafa No, 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 Rafa aquí Atrás de todo este escombro, o sea, toda esta arena No sé qué es Bestia Chicos, ¿alguien escucha ruido de allá? ¿Hasta allá? ¿Tú escuchas algo? Exactamente, como un motor al fondo Ahí está ¿Ya lo escuchaste? Solo yo estaba prendida, güey Viene algo, carnal, de allá atrás Sí ¿Qué es eso? Allá arriba Se ve una persona allá arriba, ¿no? Sí, güey, ese de allá arriba ¿Qué pedo? Perdón, estoy atento atrás, ¿eh? Güey, es un animal grande, no es un perro Porque para que lo veamos grande desde aquí No, y el perro no va casi, güey No Ahí bajó, ahí bajó, miren Sí, sí, sí Hay dos, hay dos Tres Creo que son perros, güey Están muy grandes Cuidado con esto ¿Verdad que sí, Noxer? Noxer que conoce acá, él sabe qué onda Perdón, Rafa Es que yo tengo el pendiente de atrás, güey Coyote ¿Hay coyotes acá? No, güey ¿Hay lobos acá, carnal? Bota Coyotes Coyotes Oye, son frescos Esto está fresco, güey No lo podemos No se puede hacer para abajo, güey ¿No habrán dejado algo aquí? Ves, ya se siente la tensión, amigos Estamos mapeando así como Tan, tan, tan Es con tan malos los niños Ya no los niños Mira Hay huellas Aquí vienen las huellas Tienen un hueco allá también Es donde se ve como rojo Viste, hacia allá va Oye, es un ducto De la ventana Esos no son perros Te estoy diciendo que está grande ese animal Está más grande que nuestro puño, va Ese está chiquito Pero el de allá al lado De tu derecha Está más grande, güey Miren Oye, ¿esto no será un león, güey? Que se habrá escapado de algún capo No sé que es mucho, güey, porque sí Se pega en la mano, ¿verdad? Que es el químico Gracias, chaval Que todas las montañas de tierra Es el químico Y lo taparon, dicen Ahí se ve Vean lo que está mal Y han dejado gente enterrada, güey También No hablen No será que hasta el fondo Ves Ni para invocarlo, va ¿Qué es lo más feo que te ha pasado acá, carnal? Aquí que nos saquen a plomazos ¿Sí? ¿Dónde fue donde te metiste así? ¿Sí se puede decir? ¿Dónde te levantaron? Ah, sí Fue en una En una transmisión En una locación Que se le llama Bueno, es una azucarera La cual abandonaron Está en un boulevard Pero es una de las locaciones Más peligrosas que hay aquí en León Debido a que han encontrado últimamente Pues varias personas desvividas en ese lugar Es un lugar O sea, se escucha feo Pero es un lugar muy bueno para dejar Acabrón Y pues por desgracia Me tocó a mí Estar en el lugar El menos indicado En el momento menos indicado Pues me levantaron Y me pusieron una madrita Hace ya casi dos años ¿Y te fueron a aventar en un lado? Me aventaron hasta por donde Es una locación que se le llama Cuartel Militar Allá te dejaron Más para allá todavía Pero gracias a Dios Nada más te golpearon, ¿no? No, no me golpearon Y me aventaron uno y yo ¿Y qué te dijeron? Que era la última vez que me parara ahí De hecho, se llevaron mis credenciales Siento que me han de ver investigado Más que nada Pero pues en la transmisión Yo decía que nada más Hacían brujería en ese lugar Nunca hablé Cosas que ya me habían comentado Que pasaban Es que ese es el pedo Cuando comentas, ¿no? Exacto Te toman como sapo Me dijeron que era la última vez Que estábamos ahí Y sí, pues ese lugar Lo dejé de grabar Por año y medio Hasta que fue Chava Fui con Chava Fue la vez que grabamos Que no, no Nos encontramos Estamos grabando Y adelante de nosotros Había una persona Pero nunca la vimos Nunca vimos con la persona De mi vida Hasta dos días después Que en las noticias Me mandan la nota Y dicen que había Que encontraron un cuerpo Pero tenía de dos a tres días Que lo habían dejado Y hasta ahí Ya de ahí en más Ya no volví a ir Bestia, turbio Eso sí está cañón, ¿eh? Y si ese lugar está feo Este está todavía peor No manches No, pues sí Al ser un lugar activo En cualquier momento O sea, hoy no nos puede pasar nada Pero si vienes otro día Puede ser que no corras Con la misma suerte Porque al ser un lugar activo Amigos, pues Está cañón Ya ustedes lo han visto En varias transmisiones Oigan, oigan Hay luz Hay luz allá Me pareció ver luz allá ¿Verdad? Ahí se ve Se ve un tambo allá, carnal ¿Ya lo viste? Fueron por viajar Los animales Sí Sí ¿Y eso lo vemos que hoy es cañón? Sí, ya el olor aquí ya está cañón Toda esta zona está pesadilla, amigos Vean Oigan, no sé si se encuentre ¿Quién era? Viesgo Viesgo Muchas gracias por tu apoyo Te tenía pendiente Pero como estaban contando Creo que la historia No quise interrumpir Pero ya me acordé ahorita Muchas gracias Si alguna vez tenía la curiosidad De cómo es un lugar Que son usados por los cárteles Para dejar cuerpos ¿Cómo son? ¿Cuáles ocupan? Pues aquí están viendo uno Ah, bendito Ya vi por qué no lo quiere Pues ahorita todo tranquilo Pero Recuerden que esto puede cambiar En cualquier momento En cualquier momento Todo puede cambiar Tornarse Tornarse Pues realmente turbio Se escucha como un arroyo Sí Es un lago Un lago No olviden dejar su lado, familia O sea No olviden dejar su lado Muy bien Si Ha ¡Para leo! ¡Wow! Y ¡Para Para Tornos Todos 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 es mi imaginación no hay luz allá en la entrada como que viene de nuestro lado izquierdo y refleja un poco la pared de hecho hasta brilla apaguen su luz si lo viste hay alguien estacionado desde aquí vemos el reflejo ahí está del lado derecho hasta se prende y se apaga del lado derecho es como si refleja pero es hacia donde estábamos donde comienza la construcción oigan ahí se ve más una moto ahí se ve más híjoles ahí se ve más carnal veanlo apaguen su luz para que puedan verlo veanlo veanlo ahí está o es el tren no güey probablemente sea el tren no güey subió una luz ahí está si lo viste si se vio una luz si 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 está estacionado vean ahí se ve la luz si se ve estacionado es como si estuviera estacionado un carro es como una moto también una moto si amigos creo que si hay gente como que si nos vieron si si está prendido y nadie está tirando luz para allá como para que se vea un reflejo vean amigos esa luz que ven ustedes ahí del lado derecho miren se alcanza a apreciar un reflejito hay que tener mucho cuidado familia hay que tener mucho cuidado recuerden es un lugar muy peligroso demasiado peligroso vean ahí está del lado derecho se alcanza a ver el reflejo no es el carro amigos esa luz que ven mucho es en la avenida pero antes después de cruzar el riel ahí se alcanza a ver vean ahí está a la derecha como si algo estuviera estacionado a ver tira 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 ándale mira aquí estamos todos está Chava está Chris acá anda Noxer bueno ahí se alcanza a ver ah bueno tengo zoom pues no los ven ahí está Noxer ahí está está Rafa Clara Domínguez mamita muchas gracias por el apoyo te agradezco mucho gracias híjole si se ve verdad es como si es como si el carrito de ese rato estuviera estacionado pero ya por dentro ahí se ve yo creo que ya nos cargó el payaso carnal o sea no es por tirar mala vibra pero ese es un carro estacionado y por el arroyo no ni se diga güey ni por la montaña güey esa pinta montaña tiene un chorro de químico uy cabrón escúchase está más cerca ¿le están haciendo algo a alguien? está muy cerca güey esa pinche moto ya acabe de alisar otra vez el problema aquí es que entienden a entrar y la bronca es salir ¿sabes por qué? porque estos pequeños tienen un que están arrumados ya tienen que correr hacia afuera ya que nos van a estar esperando ser de más floja pero cuando es que no estén todo el día que pueden ser a lo mejor este gatos salvajes o no sé si tienen mucha fauna aquí hay la mayor fauna y estamos pegados a un cerro así que puede ser que sea algún felino pues este de casa que sea ya en la tierra y todo este rollo o sea que hay que tener un chorro un chorro viene la lluvia carnal está chispeando retirada viene lluvia si ahí viene la lluvia si ahí viene si ahí viene viene no tranquilo chapa tranquilo tranquilo allá mira se va 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 a tratar de no caminar tan rápido tampoco sabemos que nos dan que vamos para afuera en este caso de que ya nos están buscando por dentro se verían luces de hecho mira carnal hasta arriba en la construcción no ves reflejo de luz del lado derecho lo ves miren del lado derecho chicos tíralo tíralo ahí que me da miedo que nos confundan quiera ahí arriba mira ¡No mames! ¡Corran! ¡Viene un carro! ¡Del lado izquierdo! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡La moto! ¡Ven, la moto, wey! ¡Aquí! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Alla andan! ¡Busquen la otra vía! ¡Corran! ¡Corran! ¡Muevanse! ¡Vamos a cargarlo entonces! ¡A la brecha! ¡Mira! Podemos salir por el otro lado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Líganos, Muster! es un láser dentro de la casa ¿sabes dónde se veía la luz, carnal? ¿dónde se veía la moto? 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 donde se veía la moto Gracias por ver el video. 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 Vamos a movernos chicos. Vamos a movernos. Hay que saltar acá chicos. Cuidado Rafa. Amigos. Ustedes no ven nada. Pero vamos entre montañas. En un caminito entre montañitas. De escombros. No. No. Mami. 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 y varios a la mencha Oigan, sí, hay un auto, miren, está como donde vamos a salir. Ahí está, vean, está estacionado, sí, 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 ahí se movió tantito, vamos a salir bien, vamos a salir bien. Voy a quitar, voy a quitar el micrófono, me está afectando. Se me cae la transmisión a cada rato, quité micrófono, alguien que me diga si se escucha. Vienen, paso lento, pero ahí vienen, es que es complicado, es como que camines en la playa, un chingo de arena, así amigos. Se acerca más la lluvia, hay que apurar el paso. Por una parte, la lluvia nos ayuda con el ruido. La lluvia en estos casos, amigos, es un apoyo para nosotros por el tema de los ruidos. Es una gran ayuda. Escucharon a Noxer igual, estamos en puras montañas de escombro, como arena. Y eso perjudica un poco el caminar. Estamos llegando a las vías del tren. Y rodeamos toda, toda la planta, vean. Vamos, vamos. ¿Hay luz? Vámonos, vámonos. Está complicado. Sí. Estamos a menos de 100 metros de las vías. ¿Por allá? ¿Hay caminar allá, Noxer? No hay. Vamos, Conchaba, ahí hay más. ¿Ah? ¿El de bicicleta? Sí. Sí. ¿El de bicicleta? Sí. ¿El de bicicleta? Sí. Sí. ¿Va? Sí, se nos estaba viendo, güey. Sí, sí, sí. Allá se va. Salgamos. Despejado. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Estamos en las vías del tren, amigos. Voy al tren, ¿no? No, hombre. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Que usamos las vidas del tren. Estamos por salir. Veste, amigos. Un rayo. Ale, Matos, gracias. Por tus 13 mesesotes, amiga. Rosita, Anuncio. Carmen. Gracias. Gracias por apoyar el canal, chicas. Les agradezco mucho. Rafa está hasta lo último, güey. Viene Cris, Rafa. Viene hasta lo último. Pero ya estamos saliendo. Ya estamos saliendo. Voy a checar cómo está afuera. Libre. 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 Lourdes González, muchas gracias igual por el apoyo. Muchas gracias. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. Vamos, en medio. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De atrás? ¿De atrás, güey? ¿De la... Oye, sí, mira. Vámonos. Llegó más sin la lluvia, familia Sí, hay luz, güey Pero es hasta el fondo, carnal, donde andábamos, güey Sí ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Gracias! 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 a la verdad muchas gracias a tu lucha allá y a este Rafa muchas gracias por haber estado en una prevención con nosotros por haberme acompañado más que nada estamos ustedes muchas gracias por el apoyo teniendo un fuerte abrazo a ustedes ustedes que no se vayan de meter así la lucha se mata que salga igual vamos a ir aliando todos cuírales muchísimas gracias gracias por el apoyo Francis Galloso saludos a todos desde Argentina gracias por el apoyo despertando al parecer estuvo de nervios el año mañana veré saludos a todos saludos jefe que bueno ver que salieron con bien gracias Jime gracias por apoyar el canal Jime Jime Cardoso gracias Marisol Figueroa gracias igual por el apoyo te agradezco mucho por apoyar el canal con esos dos meses con los azotes 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 que has visto me gustaría hacer para ellos d un Princeton que no te va a Ellerar esto se puede te duelen tres con los azotes con los azotes desdeinate Hay unos como chacas aquí adentro amigos, nos acaban de decir que nos vayamos, son como, pues son vatos tatuados con gorra va, nos acaban de decir que nos vayamos. Yo creo que ya, let's go. Let's go, vámonos. Vamos chicos, fuga. Vamos, sumase. Están insultando. Están insultando güey, ah. Qué, qué dijo el vato güey. Ah, pero les voy a cobrar por el 8. Nada más vida gratis, está cabrón. Pero si los corrieron. Sí, güey. Qué les dijeron. No se quede viendo el vato. Pero no, no, gracias chava. Baja tú. No, 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 no. Vamos a ver. Este... Son vatos que trabajan ahí. Lourdes Domínguez. Está grabando. Gracias por apoyar el canal. No, güey, no. Dale, 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 métele, métele. Métele porque está grabando la placa. Ya dejen de tirarle luz, güey. Es que cuando si les dijeron eso, güey. Y no estamos en nuestra tierra, güey. Era irnos y ya, güey. No, a todos modos no pueden hacer eso, güey. No, pero si ya nos grabaron las placas, güey. No lo grabaron, güey. Están grabando con el celular, güey. No lo grabaron. Tiré luz. Cuando iba a grabar, güey. Si le tiraste. Sí, le tiró luz. No, no pueden. Creo que lo grabó esta chava como le tiró luz. Sí, después le tiré luz. No pueden, güey. No pueden hacer eso. Ah, pues ahí está. Qué culera, güey. ¿Dónde está el retorno? Vamos adelante, güey. De la izquierda está el retorno. Ponía palco. Hay que velarnos de aquí, güey, porque... No grabo la placa, pero le tomó foto al... Sí. ¿Quién sabe? Porque como le tiré la luz. No, igual, ¿sabes qué pasa? Como está la puerta del Oxxo mojada, güey. No enfoca bien. Y más si no, trae buen celular, güey. Exacto. Sí, pero de todas maneras, creo que ya hay que pelarnos, güey. Sí, no pasa el lugar, sí. Vamos, dice que ya hay que pagar. Cota casi se nos dice. De hecho, nos dijo, hay que pagar piso porque está cabrón. Ah, cabrón, hambre. ¿Pagar piso de qué o qué? No, de hecho, no sé si lo vieron. No sé si tú lo hayas grabado, Chava. Pero la del Oxxo me hizo señas. Me hizo que están locos y que nos vayamos. La muchacha del Oxxo, güey. ¿La señora? Oye, ¿no será que esos estaban allá adentro, güey? ¿Se fueron ellos, güey? ¿Se fueron ellos que dispararon? Andaban en moto, güey. Y andaban en moto, la moto estaba dentro del Oxxo, güey. Si estaban asaltando a la señora, no sé. Puede ser, güey, también otra. Puede ser cualquier cosa. Este, pues no sé, fue un placer. El primer y único día. Ya nos regresamos. Nos regresamos, ya. Tomaban foto al carro. ¿Quién está lloviendo, güey? Qué chingada. ¿Cortaste el Oxxo? Sí, ya, ya corté, güey. Bueno, ya nos movimos. Vamos a salir como tantito de acá, ¿no? Y los bandas se quedaron viendo para ver si éramos nosotros. Estábamos adentro de la llave. Vamos a todo derecho y marcha hasta allá, güey. Sí, sí, sí. El chiste es salir de allá como de esta área, güey. Pues ya vieron qué onda. Tienen moto. Faltan 15, la familia, para llegar a la meta de los mil. ¿Qué onda? ¿Quién tira paro? Pero ponle que... Y alguien que quiera cerrar el superchato. La placa no le alcanza. Alguien que diga, yo cierro el superchato. Le tiró mucho, le tiraste. Su lámpara de chava está muy chingona, la neta. No, sí, no puedes hacer serie. Se desenfoca el... De hecho, eso lo aprendieron los policías. Cuando les quieren grabar, ya tiran luz y ya no se graban. Como se dice, me destellan. Sí. Entonces desenfoca el teléfono ya. Para que se den color. Ya viste como la gente de... La neta, qué triste que haya gente tan... tan cruel. La neta, güey. Y ya sí fueron esos vatos, nada más. Mira, mira, ya salieron, ya salieron. Sí, ahí les dijo, güey. Ahí salieron. Pélate, pélate, pélate. Sí, güey. Sí, salieron, güey. Pélate, 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 pélate. Salieron, güey. Ten cuidado porque te han mojado el pavimento esto. Oye, ¿sabes dónde se metió el carro? En el caminito de al lado del Oxxo, güey. Se acaba de estacionar. Híjole, güey. Nos hubiéramos quedado ahí. Nos iba a cargar el payaso. Sí, nos hubiera cargado de los chingados, ¿no? Pero, cuidado. Cuidado. No le pienses mucho porque está muy resbaloso este pavimento. Si ves, tope y ya se lo puedes, te conoces por ahí. Lourdes González, gracias, mamita. Muchas gracias por apoyar el canal. Pues ya vieron, ya vieron cómo está realmente feo, pues, esta zona. Yo, la neta, ¿verdad que me iba a ir hoy, Cris? Sí. Me iba a ir hoy, pero, pues, me dio miedo a dejar a mis niños. Me dio cosas. Dije, no, vaya a ser que les pase algo. Mejor que nos pase a todos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, gracias, Maxel. Te va a ver que ya está acostumbrado, güey. Ya no voy a estar en la construcción tranquila. Sí, no, hombre. Entonces, el vato cargaba a fierro, güey. Lo más probable. Sí, y te digo una cosa. Creo que el vato es de la misma zona y llamó a sus camaradas, güey. Es lo más seguro. Lo mismo pienso, güey. Porque enseguida llegó ese carro, güey. Sí, enseguida llegó. Enseguida llegó ese carro. Qué bien que salieron. Bien, descansen. Gracias, Leticia Ceballos. Le mando un besota, amiga. Gracias por el apoyo. Sí, gracias a Dios. Estamos todos bien. Ahora, no voy a decir nada más. Pero espero que podamos llegar con bien a casa. La verdad. Ya lo viste, Rafa. No, no es mentira. Y eso que todavía nos falta como una hora y media de viaje. Dos horas. Sí, dos horas y media. No digan eso. No digan eso. ¿Por qué? Pues no, no. ¿Es verdad? Pues sí, pero no lo digan, güey. Estamos locos, güey. Le estamos jugando, creo que, mucho al Verge. Sí. Y un día de eso nos van a agarrar, güey. Hay que bajarlo un poco. Paranormal, ¿no? No, yo creo que sí, ya no me voy a ir. Pero, ves, eso de aventar cosas, güey, ya, no. No da nomás, güey. ¿Cuántos exploradores hay sin mencionar nombres? Aquí es León. Así que digan, no, pues, está ese. Sí, es que sean de León. Que sean exploradores paranormales o... ¿Muchos exploradores? Sí, cualquiera. ¿Muchos exploradores sin general? Sin general, ajá. Hay un chingo, güey. ¿Sí, hay? Madral. ¿De acá? Sí, güey. Si yo puse ahí, me saliste tu primera. Pura página culera. ¿Por qué culeros, güey? Son culeros. Dínalo, tú desahógate, carnal. ¿Por qué? Es gente que por no querer grabar uno con ellos, le empiezan a tirar mierda, güey. Es lo feo. Oye, mira, a mí me tienen dicho que aquí, entre los mismos exploradores paranormales te mandan a golpear, güey. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Muy, muy cierto. ¿Ya lo vieron, amigos? A mí me lo dijo un explorador paranormal que tiene millones de vistas, que es mi amigo. O sea, de gente. Él me lo dijo. No, cuando vas a Guanajuato, contáctame o contacta a tal persona. Y ahí te movemos porque si andas solo o no andas acompañado, te van a mandar a golpear. Sí. Fíjate cómo les caigas, güey. Ajá. Hay un explorador en particular, no voy a mencionar nombre, pero sí, güey, si a ese güey no le caes, de hecho yo tengo problemas con él, te mandan a golpearlo. Bestia. ¿Cuál es el canchazo a ese güey? A ese güey, allá del lecho cuartel. ¿Cuál es su nombre, güey? No, ni cierto. Un hombre. Cancela. De hecho, ese vato una vez me... Bueno, no había otro ropa. Me dijo, oye, vamos a colaborar. Y bueno, íbamos a colaborar. Hortencia Peña, mamita, te agradezco mucho el apoyo. Gracias por apoyar el canal, Hortencia. Te mando un besote, mamita. ¿Quién te dejó tirado, Chava? A ver, eso no lo sabía. Ah, o sea, te dijo, vamos a explorar, te citó y te dejó tirado. Sí, hasta acá nos dejó tirados, güey. ¿Él los dejó tirados o en su carro los bajó? Hasta acá los citó y nunca llegó, los dejó plantados. Hijo de su madre, güey. Los dijeron que ya había transmitido el barrio. Ah, los citó. No llegó, ustedes esperando y ir explorando por otro lado. Vean nada más. Esa es la que dice que es. Para que vean cómo puede llegar a ser la gente tan culé, amigos. Con todo respeto, ¿verdad? Para que vean cómo puede llegar a ser la gente. Ophelia Avalos, con la bendición de Dios, llegarán sanos. Ophelia, te mando un besote, gracias. Oigan, voy a cancelar el live de hoy. Porque me avisaron que estaba entrando un norte, un ciclón o algo así, ¿no? Entonces iba a afectar, iba a estar lloviendo. Y vean, ya vi que está lloviendo. Entonces, a donde vamos estamos más cerca. Donde va a pasar ese ciclón. Así que, creo que debe estar lloviendo. Entonces, se cancele la transmisión para miembros. O no sé. Tense pendientes ahí, ¿vale? ¿Qué mala onda? Sí, o sea, es súper mala onda, amigos. Pero pues... Pues son cosas que pasan. Son cosas que suceden. ¿Qué más le podemos hacer? ¿Qué es lo más feo que te ha pasado, Noxer? No nos vemos, pero que te escuchen. Mi exploración, como tal, que me levanten. Que me den un Lewantunski. Hijo de ese perro. Me levantaron. ¿Es de lo más feo? Sí, me madrearon. Me dieron unos golpes muy buenos. Dejé de transmitir como dos meses. Por la gravedad de los golpes y por el miedo, más que nada. Es que sí, como que queda un pequeño trauma, ¿no? Sí. Como que bestia, si voy. O sea, sí queda. Si voy, me van a buscar. Ya sabían cómo parecía. Ya sabían quién era, dónde vivía. Salgo, me van a talonear y va a valer madre. Me van a volver a levantar. Por suerte, ese día nada más me golpearon y me tiraron en un hoyo. Una zanja. Pero pues no sé. Si hubiera seguido transmitiendo, yo creo que ya no estuviera aquí. Bestia, güey. Es que ese es el peligro que uno... Es que aquí sí me tienen dicho que Guanajuato está muy feo. ¿Qué es lo que metamos ahí? Está muy cañón. ¿Cómo ves? ¿Nos metemos ahí? No, yo digo que mejor sigamos, güey. No voy a decir que vengan esos vatos. ¿Me andan más lejos un pantito? Sí. Ok. Ahí creo que un poco que los ponen. Ándale, saca. Está pronto de grabar. Bueno, ¿ya escucharon? Eso es lo más feo que le ha pasado a... Ahí creo que siempre hay patrullas. A Noxer, amigos. Pero pues bueno, aquí andamos. Saludos, chicos. Gracias a Dios, estamos todos bien. Nos encontramos bien. Chicos, en sus operaciones se han visto algo paranormal. O sea, fantasmas. Gladys, voy a ser muy sincero con vos. La neta, sí. O sea, no voy a decir que no creo en lo paranormal. Sí creo. ¿Por qué? Porque hemos grabado psicofonías. O sea, cosillas. No les digo que... Un chingo de cosas. Es muy raro que nosotros grabemos algo. O sea, es muy raro que digamos... Ah, la bestia. O sea, esto se escuchó muy real. O no encontramos una explicación lógica. Pero, este... ¿Ves? Se han también oscuro. Pero así que digamos... Que... No sé. Que pase algo a cada rato. Sucede algo a cada rato. Negativo. Sí, es el rastro. Ese está grande también. Negativo, pariente. Es... Está muy difícil, siendo sincero con ustedes, que grabes algo paranormal. La neta. ¿O cómo lo ves, Noxer? No, sí está muy difícil que le grabes algo paranormal. Más ahorita y en esos tiempos, ¿no? Hay muchísimo... Desgraciadamente por muchas páginas se ha quemado el tema paranormal. Pero, sí... No, güey, aquí no. No, 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 aquí no. Ni llegues aquí, güey. Sí. Es una de las colonias más... Si no es que la más peligrosa, güey, de aquí de León. Ah, güey. Ya vieron nosotros, sí, ¿sabes? No, güey. Nosotros paramos y hacemos... Aquí llegamos, güey, y nos bajan de la camioneta. Ah, chingada. Sí, güey, neta. Todos los de aquí se conocen, güey. Todos. Tan pitazo de que son placas diferentes de aquí, güey. O que vienen tantos sujetos dentro de la camioneta con celulares. No, llegan ni te. No chingan. Te bajan. Y tenemos placas de Tamaulipas, güey. No, güey, olvídate. Nos bajan. ¿No estamos palabrados contigo, no? Y Selena Ruiz, mi papá. ¿Ahora te ha llegado quien esté dejando una donación? Sí, es muy difícil captar algo paranormal ya, yo hoy en día. No falta de que uno que otro ha ruido, pero siempre sacarle la lógica. Exactamente. Siempre hay que sacarle la lógica. No siempre va a ser algo paranormal. Lo que yo les digo, o sea, yo siempre los llevo a grabar. A lo mejor les pongo un título paranormal, de la bruja y todo este pedo. Pero pues es porque se le llama así a la locación. Yo no les voy a mostrar brujas, fantasmas, todo ese rollo. Yo les voy a llevar a explorar el lugar como tal y si captamos algo chido y si no, pues también. Afirma. Es el hecho de grabar nada más el lugar para mí. Ahí está, es así como se debe, amigos. Y eso es algo que tiene razón, ¿no? Hay veces ponemos que la casa de la bruja, que la casa de la niña fantana. Pero pues es como el título del lugar, ¿no? Que la gente conoce por la historia que tiene. Pero pues en realidad nosotros hacemos la exploración. Mostramos el lugar. Tratamos a buscar evidencia de cuánto tiempo lleva abandonado o algo así. Y de ahí en fuera, pues si captamos algo, si se ve algo, pues ya es así. Y la verdad es que a veces, pues, muchos de ustedes quieren paranormal. Y le hacemos como que, ay, sí, hay alguien por acá, que la bruja, Manifestity, todas esas cosas. Pero, ¿por qué te ríes, Cris? Pero nada que ver. O sea, no somos, yo no me considero paranormal y ni mucho menos tengo equipo. Ni nada de eso. Entonces, somos más urbex. Somos más urbex, exactamente. Mariel Alvarado, gracias, mamita. Gracias por apoyar el canal. Te mando un besote. Gracias por el apoyo. Teresita Hernández, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo has estado? En esta plaza, ¿cómo ves? Ay, también estoy en culera. ¿Está bien? Yo estoy aquí de alrededor, sí, güey. Sí, güey, es que Coppelú, no, mamá. Coppelú va a cobrar. Sí, güey. No, yo debo Coppelú, cancela, no. Está Electra ahí, mira, ¿para qué quieres? Coppelú y Electra, güey. Ya entendí por qué está culera por Coppelú, güey, ¿debes? Ah, también. Algo que me sorprende aquí, que la gente se vuela a los semáforos, güey. Por lo mismo, no quieren que te pasa, güey. No quieren parar. Entonces, vuélatelo, güey, porque no te lo vuelan. Ah, estos son foráneos. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Vuelatelo, ahí está, muélatelo. De hecho, oye, chavalera, ¿se acuerdan que cuando veníamos para acá, qué letreros decían? Por favor, no pares, decían. No, no paran. Te decía que la autopista pase lo que pase, veas lo que veas, no pares. No, sí, güey, es un peligro, güey. Más a las afueras de León. Poquitos letreros vimos de eso, güey, no pares. No pares. No pares. Sí, que no pares. No, no. Cállate, decía, corre, güey, mire. La gente ya viene a 150. Aunque se te atraviesen, güey, tú no pares porque es una táctica para robarlos. Pero el pedo que si no paras te disparan, ¿no? No, a mí sí se me atraviesan con todo respeto, güey, quienes están en la contra. Te vamos a cubrir, Rafa, ahorita, güey, porque tú eres el... Opa, su cuerpecito, todos, güey. Sí, güey. Y yo me encargo de llevarlos a un hospital. Sí, güey. El punto es que lleves mi... No, güey, ya no hablemos de eso, va. Eso está muy feo. Pero todo se cubría, Rafa, amigos. Ya cuando, mira, si me pasa algo, güey, te voy a decir algo, Rafa, ¿qué te vas a hacer, por favor? A ver, dime, ¿qué quieres decir? Ah, mira, perdón, chava. Dicen que en las noches, es alguien de acá, está permitido pasarse el rojo para que no te asalten, güey. ¿Es cierto eso, no, Rafa? Ah, mira, yo no sabía. Eso es lo que me... No, claro, no tengo en acuerdo, pero... Bueno, pero déjate de eso, nosotros cuando llegamos... Es que... También se volaba en el rojo, güey. ¿Verdad? Sí, todos se volaban. Bueno, ahí te va, Rafa. Si me llegas a pasar algo, me creman, güey, por favor. Cremado. Cremado. Empieza un Viva Aerobús. Un Viva Aerobús, ¿ok? en el cementerio de la bruja ya para que pase realmente algo que mal momento te hicimos pasar perdón bro no pero de todos modos corrimos solo bueno él iba hasta adelante sabes a dónde quiero meter a esos muchachos a donde a la avión no va a tomar a la madre gracias por ser el experiente de la gente porque por ahí te hicieron que hay que son dos horas de caminata para llegar a este avión dos horas de caminata podemos no esto es una rime no, no se puede decir nada más mande si, mande con ellos ¿en quiénes? sí, vinieron aquí hace como menos un mes aquí andaban ¿quién es Ben? ¿por qué no me pasan el chisme? estoy escuchando no, es muy famoso ahí así los traje en cajera porque él está estancado en exclusiva chava le dice a su hermano que está estancado no te preocupes vete a Cancú carnal ya le dije ya le dije a ese palo pero solo no me lo vayas a echar en cara ¿qué cosa? yo pensé que no ¿por qué Rafa? yo pensé que está cerca mira, chécate como chava cuando él se estancaba cuando venía a Guanajuato y no grababa y perdía días obviamente todos sabemos que cuando uno no graba la gente como que se va olvidando y busca a otros entonces a chava transmití lo habían 10 personas 20 personas y yo lo ayudé a crecer yo lo ayudé a crecer a levantarse cada vez que venía para acá ¿y ves cómo me paga? sí, verdad ¿ves? lo tenía que redireccionar para que levantara otra vez verdad que sí y ve cómo me paga burlándose de que estoy estancado ¿estoy estancado, Noxer? dímelo no creo bueno ahí está amigos no estamos estancados ahí vamos yo era de esas 10 personas sí yo con mi día ya soy feliz con mi día ya hoy tenía poca gente no creo hoy tenía poca gente no digo no creo que seas feliz yo soy feliz yo soy feliz yo no me agüito tú cómo ves Chris ¿es feliz chava con poca gente? no no sé chava con poca gente yo tenía poca gente no sé 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 ok ok ¿dónde podemos parar entonces? que es directamente a su casa del chavo dice que su barrio está tranquilo y luego también está fuerte no, está bien culero ahí ahí sí está culo está pesado y mal ¿verdad? ¿dónde podemos parar entonces? ¿dónde podemos parar entonces? aquí delantito en la siguiente gasolinera en la siguiente gasolinera está de aquí en la derecha voy a doblar no, no, no 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 me refiero a la gasolinera de la derecha oye pues está más cara aquí la gasolina no, cargamos más para allá solo es para cortar ¿no? no, no, solo es para cortar ahí está aquí no nos roban ¿verdad Noxer? no creo bueno pues ahí está Noxer ¿te podrías despedir de la bandera? claro que sí y nos puedes decir cómo te encuentran en redes sociales a qué te dedicas qué es lo que haces bien pues bueno yo soy Noxer me dedico más que nada tengo un trabajo aparte de las transmisiones en el cual soy auxiliar administrativo en una fábrica de botas exóticas para cuando gusten ahí mándenme mensajito y con gusto hablamos sobre botas espero que les haya gustado la transmisión creo que fue algo muy inusual a lo que estamos acostumbrados bueno por ejemplo mi gente mi público está acostumbrado nada más a grabar el lugar y vámonos todo tranquilo pero ahí sí nos sacaron una corretiza en verdad espero que a ustedes les haya gustado que les haya encantado la locación más que nada aquí a sus servidores Gerald Rafa Chris y Shava pues no sé ustedes si les haya gustado o no pero a mí me encantó me encantó mucho la transmisión me pueden encontrar en redes sociales es como Notzer Exploración Urbana en todas las redes todos Facebook YouTube TikTok Twitch Instagram y OnlyFans también ahí andamos ahí está para que jale oye está chido eso porque no todos pueden tener todas sus redes sociales así lo mismo yo no pude ahí andamos le hacemos la lucha pues ahí está vayan a apoyar a Notzer suscríbanse déjenle su like y vamos a seguir andando con él aquí en Guanajuato ahí está nos estamos viendo hasta la próxima familia vamos a bajar pues ya está familia bueno familia yo ya voy a despedir muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a todos los que dejaron su like moderación muchas muchas gracias por el apoyo Rosita Anunfio Teresa Hernández Cabasher Teresita Hernández Mariela Alvarado Claude Carmen ¿Quién más anda aquí de moderación? Oye oye no tuvimos muchos moderadores ¿Cómo va a ser posible? oigan son los mismos moderadores Gustavo Luque David Orozca Georgina Morales Guadalupe Rodríguez Carmen y creo que ya son todos pero que los lleva a la mansión ahí lo vamos a comentar Lourdes muchas gracias por cerrar el super chat del día de hoy besotes Erika Álvarez ven si estuvieron más pero le fueron Ari aquí está es que nos tardamos mucho transmitimos demasiado nuestros moderadores tienen cosas que hacer amigos 26 likes y llegamos a 1100 alguien que quiera dejar su like faltan 24 faltan 24 y llegamos a la meta en los 1100 de hecho rebasamos la meta pero con 24 llegamos a 1100 ahí está Juan Meneses presentes de la TV ahí está muchas gracias faltan 22 likes alguien quiere dar faltan 20 faltan 20 likes alguien que no haya dejado su like familia es el momento adecuado para dejarlo como ven faltan 19 y ya nos vamos ¿qué dice? Jeral por favor apoyemos Jeral con su like quien falta ahí está estoy muy alto me ven muy alto Jime muchas gracias por cerrar el super chat en esta noche muchas 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 gracias Jime ya dejaste tu like David Orozco ya dejaste tu like Carolina Gómez ya dejó su like faltan 9 faltan 9 faltan 8 Rocío J saluditos un abrazo Chelitra mira aquí anda Chelitra igual faltan 5 faltan 5 likes y llegamos a los 1100 Carolina Gómez deja tu like ahí está falta uno solamente un like y vámonos 1101 likes Guadalupe Rodríguez besotes muchas gracias por cerrar el super chat el día de hoy Guadalupe Rodríguez cierra el super chat y familia por favor les voy a pedir nuevamente el favor para la gente que llegó tarde si están ahorita en el live les invito a que busquen aquí mismo donde están en el live en youtube en el buscador buscan soy Jeral se los voy a poner van a buscar soy Jeral nuevamente ve si he bloqueado mi celular he bloqueado mi celular no sé en qué momento puse contraseña sin querer creo que cuando iba corriendo he bloqueado mi celular valió gorro pero busquen soy Jeral les va a aparecer mi canal y abajito les va a aparecer el en vivo vuelvan a entrar el en vivo y dejen un comentario dale vamos a ver si podemos llegar a la meta los 100 comentarios y pues muchas gracias a todos nos vemos mañana en una aventura más recuerden que estamos aquí en Guanajuato sacando los lugares prohibidos los lugares prohibidos por Dios y nos vemos mañana en una siguiente aventura cuídense mucho chao gracias chico 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 Gracias.